Gracias por ver el video. Es un tema sobre el que hay mucho que debatir, es un tema muy complejo. Y bueno, yo voy a hacer una aportación, es esta idea de los laboratorios ciudadanos. Y voy a hablar de mi experiencia en Medialab Prado, lo voy a hacer a través de una presentación. Una presentación en la que iré desgranando como 10 ideas, 10 conceptos que me van a servir de apoyo para hacer. Bueno, la idea inicial, el número 0, es esta idea del nuevo desorden digital, y que me sirve para describir cuál es el contexto en el que estamos. Con el desorden digital, me refiero a que muchas de las categorías que antes aparecían como separadas, incluso como puestas, de repente, pues en la época esta de la cultura digital, en la evolución de internet, de repente empiezan a conectarse de muchas maneras. Y empiezan a ocurrir cosas entre medias, que creo que es interesante explorar. Y ahora voy a referirme brevemente al último par de relación entre lo online y lo offline. Porque creo que desde la cultura libre, desde el software libre, bueno, muchos proyectos han seguido ejemplos y se han descarado en muchas direcciones. Y a mí me interesa explorar lo que ocurre en el mundo offline. Entre otras cosas, para pensar cómo pueden ser las instituciones, las instituciones culturales, que de alguna manera hemos heredado y que ahora podría transformarse en otra cosa. Bueno, un ejemplo de ese camino hacia lo físico es precisamente la idea de la computación física y un proyecto de hardware libre como Arduino. Es un ejemplo muy bueno de cómo de repente nos vamos hacia lo material y hacia lo trangencial. Un proyecto que tiene un recorrido impresionante, ¿no? También está el ejemplo de la fabricación digital libre y, por ejemplo, el caso este de la red RAP. Me parece fascinante porque, bueno, este algo de familia, ¿no? De la ruta genealótica de la red RAP. Un proyecto que surge en 2005, 2006 y que de repente, gracias a que tiene una licencia que lo permite, pues es un proyecto que se hace de manera distribuida, va evolucionando. De hecho, el primer, este modelo que veis aquí se llama Darwin y luego el que veis aquí ya que años después se hizo la Mendes, ¿no? Entonces, ver cómo un proyecto además puede tener muchas versiones derivadas y gracias a que se va a hacer en distintos lugares del mundo a la vida. Este proyecto ya me parece increíble porque hay una gente que siguiendo esta lógica, ¿no?, de construir cosas, pues ha decidido construir maquinaria agrícola, ¿no? Y también hacerlo de manera distribuida. Viendo un wiki, definiendo qué tipo de maquinaria es necesaria para gestionar, ¿no?, y hacer un cultivo. Y luego, con un código de colores, como veis, podéis ver el estado, el estado de cada una de las máquinas, actores, voldoces. Podéis ver el estado o contribuir a su desarrollo, ¿no? A mí la idea de las infraestructuras abiertas, ¿no?, infraestructuras ciudadanas. El caso de Gifiné, que es ciudadano, alguna, pues yo creo que el proyecto de telecomunicaciones ciudadana más increíble que ha habido hasta ahora, ¿no?, de conexión en red. Y sobre todo, todos estos proyectos lo que ponen en primer plano no solo es el proyecto en sí, ¿no?, de infraestructuras, sino también las condiciones legales y técnicas que son necesarias para su desarrollo. Y eso lo ponen en un primer plano y en un primer plano de debate. O sea, la innovación no es solo conectar dos puntos, sino generar también las condiciones legales que lo permitan. El proyecto Paxube, ¿no?, de un internet, una infraestructura de internet de las cosas, pero libre, ¿no? Ahora se descubre que se llama Cosmo y que también lo entiende. Y que tiene que ver también con esta noción que se trabaja tanto, ¿no?, de internet de las cosas o de las smart cities, ¿no? La posibilidad de que los ciudadanos tengan control sobre los datos que generan, que no sean solo consumidores de servicios, ¿no? Control sobre los datos y control sobre las infraestructuras. El reno de las cartografías, OpenStreetMaps, USAIDI, Krautma, todo ejemplos de... Ejemplos, en definitiva, de que las personas no solo actúan por motivaciones egoístas, sino que muchas veces actúan por otros motivos. Algunas veces son egoístas, otras veces queremos contribuir en proyectos que aportan al bien común. Y hay muchos más en la red. Eso yo creo que es lo que ha hecho elidente de Internet, ¿no?, que no solo actuamos en el edificio propio. También la red y las prácticas online han dividido en una serie de prácticas presenciales que tienen que ver con esta serie de las nuevas metodologías del encuentro, ¿no? Tenemos los backcamps, por supuesto los admittings y los hacklabs, ¿no?, como puesta en práctica, en lugares presenciales, de dinámicas que ya ocurrían en el ámbito, ¿no? Entonces, la idea de generar conferencias o desconferencias en los que no hay un programa preestablecido, sino que son los propios participantes los que proponen qué es de lo que se va a hablar. Entonces, abrir un espacio a la incertidumbre que suele tener resultados muy interesantes. Como precedente de, bueno, como un elemento interesante de, también, de cómo utilizar la red para experimentar otras formas de cuento, otras formas de convivencia en el espacio público, pues están las frases, ¿no?, a veces criticadas, ¿no?, por banales, pero creo que sí que tienen un elemento de gran interés por eso, ¿no?, de decir, bueno, vamos a ocupar el espacio público, vamos a utilizarlo de una forma no prevista y vamos a ver cómo nos relacionamos, nos relacionamos. Yo creo que esa es la pregunta ahora, ¿no? ¿Cómo generamos espacios de convivencia? ¿Cómo generamos instituciones con otras formas de organización? Bueno, bueno, y ahí voy ya a la idea número uno, que es esta de laboratorio, ¿no? Precisamente, no es casual que la palabra laboratorio, el término laboratorio, está siendo utilizado para infinidad de iniciativas y creo que tiene que ver con esa necesidad de generar espacios para la experimentación. Pero no solo de desarrollo de experimentos y de prototipos, como hablaré luego, sino de experimentar formas de organización, o sea, de experimentar otras formas de institución. Bueno, en esta imagen aquí podéis ver la antigua localización de Medialan Prato, ahora temporalmente está en otro lugar y va a ocupar un nuevo edificio en el futuro, en otoño. Es un programa en el área de las artes del Ayuntamiento de Madrid, o sea, es una institución pública y que tiene como objetivo ofrecer una plataforma de encuentro para el desarrollo colaborativo de proyectos, de prototipos. Y ahora voy a ir explicando cómo funciona. Pero la idea es la de conectar distintos niveles de experiencia en un mismo lugar. O sea, es la que el taller sea prototipado, o sea, que funcione como un espacio de experimentación, de hacer cosas, pero a la vez que sea un espacio de exhibición, o sea, de acceso a cierta información, acceso a lo que se está haciendo, a los procesos que se están llevando a cabo. Y eso conectarlo también con debates y momentos de reflexión sobre lo que se hace. Toda la actividad se estructura a través de distintas líneas de trabajo. En su mayor parte tienen relación con la cultura digital, pero no solo nos tratarían tanto de indagar sobre lo que ocurre en la red o la tecnología, sino ver cómo eso nos puede servir para hacer otras cosas. Toda la actividad se desarrolla a través de distintos formatos de actividad, como contaré con más detalle. Pero sí que me interesaba pensar que el Media Lab como un laboratorio no es solo la infraestructura, no es solo el espacio. Es más importante aún que haya una comunidad que lo utilice. Y luego también las metodologías o las formas de hacer que esa comunidad es capaz de generar relación con la institución para utilizar esas infraestructuras, esos recursos. Por lo tanto, la siguiente idea es la de la idea de comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, es de comunidad de gente o grupos de personas que se reúnen en torno a un proyecto concreto para desarrollarlo, o una pregunta concreta. O sea, lo que construye comunidad en Media Lab es un proyecto común. O sea, alguien que propone la acción tiene una propuesta y otros que se suman para colaborar con esa persona y formar un grupo, formar una comunidad. Y lo que hacen son prototipos. ¿Por qué decimos prototipo? Porque es la fase inicial de un proyecto. Y porque es el momento en el que una idea se materializa. Eso también nos parece importante, ¿no? Pasar a la acción, ¿no? Pasar a la acción por el colectivo. O sea, hablamos de prototipado colaborativo. Aquí podéis ver un mosaico con algunos ejemplos de proyectos que se hacen en Media Lab. No hay una aproximación disciplinar. Es decir, que los proyectos no tienen un carácter meramente artístico o tecnológico. Normalmente lo que ocurre es una mezcla, ¿no? Algunos tienen una orientación más hacia lo educativo, o hacia lo artístico, o hacia lo científico. Pero lo que nos interesa es precisamente cómo esos proyectos se pueden llevar a cabo a través de la implicación de gente con muchos perfiles distintos. Voy a poner así rápidamente algunos ejemplos. Este es un proyecto de visualización de la calidad del aire en Madrid. Que se hizo en uno de los talleres de producción de Visualizar. Que tiene como tema la cultura de los datos. Bueno, es un proyecto que propuso a María Calvillo, que es arquitecta. Y luego se subaron una serie de colaboradores. Una de las colaboradoras de este proyecto, Rosana Tesconi, en otro taller llevado por tema ciencia de garaje. Pues propuso diseñar unos dispositivos de medición de la calidad del aire. Y una aplicación educativa. Y que estuviera conectado, que es como una evolución del otro proyecto, ahora derivado. Otro proyecto relacionado con el aire, en este caso es un fotoviorreactor. Que propuso Hamilton Pestizo de Colombia. Fotoviorreactor que utiliza estas alas veces que tiene un metabolismo rápido del aire. Otro proyecto muy diferente, que es un proyecto con instalación interactiva. En un taller que llevaba por tema la relación entre magia y tecnología. Entonces, bueno, quería jugar con la conexión entre lo virtual y también lo del espacio físico. O este juego, utilizando Realidad Aumentada, de Julian Oliver. Bueno, no os puedo enseñar el vídeo que nos ha conectado. Esta propuesta de Hernán y Díaz, Refund the City, que es un proyecto que ha tenido también una evolución muy interesante en distintas ciudades. Y que en Medialab también ha evolucionado en dos partes. Es un proyecto general para generar una red de puertos urbanos que también utilizan la tecnología que falta para facilitar con sensores el mantenimiento de esos puertos urbanos para la gente que no sabe cultivar. Y luego, en un taller posterior, hubo una aplicación para móvil, para conectar productores locales con potenciales consumidores. O un ordenador en frutas, ¿no? Alejandro Tamari. En fin, veis que son aproximaciones muy diferentes y la idea es que cada proyecto que se participe es muy distinto. Otro ejemplo también muy diferente era una plataforma de traducciones colaborativas. que el profesor Prof. Florencio Cabello de la Universidad de Málaga llevaba tiempo haciendo en su universidad y que nosotros propusimos conectarlo con Medialab Prado para que más gente pudiera sumar. Y lo que se hace es traducir libros del inglés al español y luego al final de todo ese proceso, que es un proceso de aprendizaje muy interesante, de seminarios, pues invitar al autor del libro para hacer un seminario en este caso, pues un seminario con Tujai Menkler, autor de La riqueza de la bebés. Bueno, la siguiente idea es la del sistema operativo, o sea, ¿cuáles son las metodologías que utiliza esa comunidad y la propia institución, el propio laboratorio, para posibilitar esos encuentros, para sistematizar las colaboraciones, ¿no? Voy a explicar en concreto cómo son los talleres internacionales de producción, que tienen una duración de dos semanas y son momentos de máxima intensidad de producción. En dos semanas se apunta a mucha gente para hacer una serie de proyectos. Entonces siempre hay una convocatoria internacional con un tema, un tema general, para atraer a gente que pica de distintos campos. Por ejemplo, como decía antes, magia y tecnología, la ciudad con una base de datos, ciencia de barrio, juegos de la misión, comprender las infraestructuras. Ahora la semana que viene empieza un taller en Berlín que se llama hack city, hackear la ciudad, necesidades presentes y futuros. En fin, son asuntos muy amplios. Entonces se presentan unos 90, 80 proyectos, de los cuales se hace una selección de 10. La selección la hacen los asesores, que van a funcionar un poco como tutores, asesores en el taller, que son los expertos que vienen de distintas disciplinas. Y una vez hecha la selección viene la parte más importante, que es la apertura a que cualquiera que quiera colaborar pueda sumarse. Entonces se publica una descripción de cada uno de los proyectos y se suman colaboradores. A los colaboradores se les ofrece el alojamiento a aquellos que vengan de fuera de la ciudad y a los que tienen su proyecto seleccionado además también se les ofrece el viaje. Entonces se forman los grupos de trabajo de manera autoorganizada. Cada grupo de trabajo, de alguna manera, es un experimento de organización de la producción entre extraños, en la mayor parte de los casos, porque la gente no se conoce. Entonces, para eso, para que todo esto se lleve a funcionar, es fundamental esta idea, la idea de la prevención. Que no es otra cosa que es una función de escucha, de conexión, para generar las condiciones de acogida, de hospitalidad, para que las personas realmente puedan conectarse. Bueno, hay que decir antes que siempre en la sala, en el laboratorio, hay mediadores culturales que realizan esta función. O sea, no solo ellos, sino todas las personas que están ahí involucradas, no solo los participantes, también realizan esa labor de dirección, de conectar unas cosas con otras. Pero hay mediadores culturales que están en el espacio, que reciben a los visitantes que entraban por primera vez, no saben lo que está pasando, verá mucha gente ahí enredando, no saben lo que ocurre. Son los mediadores los que se introducen y los que posibilitan que incluso esos visitantes puedan ponerse a colaborar directamente con alguno de los grupos, alguno de los proyectos que se estén haciendo. Bueno, en general, la idea es la de cómo trasladar procesos que ocurren en la red al espacio físico. Y cómo en la red funciona como un espacio de conexión y de mediación, las tecnologías, pero también las personas son importantes. Las personas que responden en los foros, que te indican algo, pues eso mismo, pasarlo al espacio físico donde las personas y el trato personalizado es todavía más importante. Bueno, la siguiente idea es esta de la granularidad de la participación. Permitir muchas formas de participación. Voy a poner aquí un ejemplo. Chuck Smith, que venía de Nueva York, propuso construir una red RAP, precisamente, una máquina de inversión militar, un equipado rápido. Y se sumaron, pues, una serie de colaboradores que venían de distintos lugares y, como ves, tenían también distintos perfiles. Este es el objetivo, el resultado. Y, bueno, como decía antes, nos interesa mucho porque todos los elementos, el diseño, el hardware, el software, son libres. Y han permitido esa evolución. Tanto que, a partir de la experiencia en Medialab, Zach Smith diseñó esta otra máquina, que no es autorreplicable, como la anterior, que tiene una de sus características, es que es capaz de insumir las piezas necesarias para construir una nueva, pero es más difícil de montar. Entonces, dijo, bueno, vamos a hacer una que sea sencilla de montar, aunque no sea autorreplicable, pero manteniendo también todas las libertades en el hardware y en el diseño. La idea de la granularidad y la participación también es que los propios participantes en los talleres puedan proponer actividades que el programa no esté cerrado. Y según las necesidades de los proyectos, se puedan organizar actividades que no estaban previstas. También algunas actividades fuera del lugar no tienen por qué ocurrir todo en el mismo sitio. Eso creo que es una necesidad. ¿Cuál es la incidencia que puede tener lo que está pasando en un lugar, en un espacio protegido, que es el laboratorio, en otras zonas, en otros lugares de la ciudad? Y luego la parte festiva, eso es fundamental, porque es en esta parte, cuando vamos a tomar más cales, en el verano, cuando los participantes empiezan a hablar, no tanto ya de los proyectos seleccionados, sino de otras cosas. Y ahí es donde surgen también otros proyectos que van más allá del laboratorio. Surgen pequeñas empresas, otros media labs, otros talleres en otros sitios. La siguiente idea es la documentación. Igual que ocurre en el software libre, la documentación es algo crucial y no siempre es fácil. Además de estar haciendo un proyecto, de llevarlo a cabo en poco tiempo, seguir un proceso de documentación. Pero nosotros tratamos de insistir en ello, porque luego es lo que permite que nos puedan explicarlo. También la documentación y la transparencia en los presupuestos. Este es un proyecto que se hizo en un taller que llevaba todo el tema datos públicos, datos en público. Y un colectivo que se llamaba Atravesadas por la cultura, quisieron hacer este proyecto que es el culturómetro, para desgranar y detallar cuáles son los gastos en cultura. Bueno, en concreto, se centraron en el gasto y cultura del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, ahí podéis ver con más detalle incluso el presupuesto de media lab, que no es este, que hay aquí porque esto está ampliado, es una lluvia infinita. Bueno, lo mismo que ocurre en muchos proyectos de cultura digital, es esencial la idea esta de la replicabilidad. Que un proyecto pueda reproducirse en otro lugar, adaptándolo a las necesidades específicas de ese entorno. Entonces nosotros hemos trabajado también bastante en la transmisión, en la generación de documentos, de cómo se llevará a cabo estos talleres, que es bastante sencillo, aunque luego hay algunos detalles que hay que tener en cuenta. Entonces se ha ido replicando en distintos lugares del mundo. Me interesa especialmente este taller que se hizo en el 2009 en la Universidad de Salamanca, porque realmente fue interesante que juntaran en el mismo espacio profesores, alumnos de distintos cursos, pero también personal de la casa, personal administrativo, que no es un alumno académico. Luego también gente de fuera de la ciudad, gente de empresas. Y entonces se juntaron, no sé, como 120 personas para hacer 13 proyectos. Es un taller bastante breve, de cuatro días. Pero al mismo tiempo que se iba dando el taller, los participantes iban reflexionando también sobre el funcionamiento de la Universidad. Y eso me pareció digno de tener en cuenta. Sí, en la Universidad puede haber otros espacios donde más de conexión entre distintas capas, en distintos niveles, y también con la ciudad. Bueno, el hecho de que también hay algunos eventos, algunos de los proyectos de Mediana Prado se van replicando en nuestros lugares. Y la idea número nueve es esta de colaboratorio. También viene de internet, la idea de un laboratorio distribuido. Algunos experimentos se hacen en algún lugar. Y en otros se recogen otros datos, luego se se comparten. Entonces, así se hace la investigación. Pues tomarlo también para pensar cómo puede ser el desarrollo de los Media Labs, ¿no? El desarrollo de su propia actividad y la reflexión sobre su propia actividad. Así que surgió un proyecto Lab2Lab, en el que participaban distintos Media Labs europeos, entre ellos Constantine, Kitchen, de Uruguay, y luego como eso se le explicó también en América Latina, con el proyecto Lab2Lab, que acaba de haber una reunión en Quito, y, bueno, esa idea de cómo poder atender las especificidades locales a la vez de ir compartiéndolas. Y ya termino rápidamente hablando también de colaboración o de colaboratorio. Pensando en la futura sede de Media Lab Prado, abrimos una convocatoria que se llama Apesar y Hacer Media Lab Prado, y distintos colaboradores, colaboradores cercanos, e incluso usuarios nos mandaban ideas. Ideas incluso de cómo podría estar distribuido el espacio, sus funciones. Y nos gustó esta idea de Alejandro Tamayo, que tiene que ver con esta del nuevo desorden digital que ponía al principio, de Media Lab como una olla, donde de repente surgen muchas cosas que se mezclan y unas salpicaduras que no son inesperadas. Creo que eso es lo que hay que buscar. ¿Me da tiempo para rear y? Es muy importante. Ah, no, claro. ¿Due en el tanto? Es que esta idea es la más importante, porque esta es la idea del procomuno. Es una noción muy antigua, que ha sido recuperada recientemente también en el contexto del software libre, de la cultura digital. Y bueno, el libro nuestro, premio Nobel de Economía en 2009, que ha fallecido recientemente, trabajó durante gran parte de su vida en ver contextos en los que un grupo de personas era capaz de organizarse para producir un bien común o para gestionarlo. Era capaz de generar sus reglas que permitían que aquel recurso y su funcionamiento fuera sostenido. Ese recurso era también lo que generaba la comunidad. Como decía, esto ha sido también trabajado en el contexto del software libre. Y Christopher Kelti, un antropólogo que ha publicado este libro, Las Ciencias Culturales del Software Libre, habla de una noción que también es interesante y que tiene que ver con el grupo común, que es la del público recursivo, que es el que está interesado en el mantenimiento material y práctico y con la modificación de los aspectos técnicos, jurídicos, prácticos y conceptuales de su propia existencia como público. Con esta noción propia de la informática para definir esa idea o para pensar esa idea de que lo que nos define como público lo podemos modificar y, a su vez, eso nos modifica en nuestro papel de público, en ese contexto. Entonces, esta noción creo que puede trasladarse también a la idea del derecho a la ciudad que propone David Harvey, y que también tiene que ver con el software libre. Que el derecho a la ciudad no es simplemente el derecho al acceso a algo, es el derecho a poder cambiarlo a partir de nuestras necesidades, a partir de nuestros sueños. Y esa era la asilla de los minutos. Gracias.